Miguel Otero, nuestro gallito de Ciales, Puerto Rico, nos trae un vals titulado un vals, bien vamos a dejar que le diga el título, y porque es música y letra C, él tiene un saco de bellas canciones y quiere gradualmente complacer a nuestro público con la melodía, pues bien. ¡Gracias! No sé cómo lo has olvidado todo, y ahora pretendes que seamos amigos. Y yo no quiero, ni puedo ser tu amigo, oye lo que digo, quiero que te destinas. Seguiremos siendo los amantes que ayer fuimos, o enemigos para toda la vida. No sé cómo has olvidado aquella noche, aquellos días que yo pasé contigo. No sé cómo lo has olvidado todo, y ahora pretendes que seamos amigos. No sé cómo lo has olvidado todo, y ahora pretendes que seamos amigos. Yo no quiero, ni puedo ser tu amigo, oye lo que digo, quiero que te destinas. Seguiremos siendo los amantes que ayer fuimos, o enemigos para toda la vida. Seguiremos siendo los amantes que ayer fuimos, o enemigos para toda la vida. ¡Gracias!